Un grupo de amigos enfrenta un terror inimaginable en una remota ronda maria. Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Nuevamente tocó video de reseña y en este caso al cual como ya seguramente se dieron cuenta en el título del video. Esta vez la reseña que les traigo a continuación se trata de Las Ruinas de Scott Smith. Un libro que estuve buscando durante mucho tiempo. La verdad Las Ruinas fue de esos libros que yo buscaba por todas partes y que o veía muy caro o de plano no encontraba hasta que por fin lo pude conseguir. Es una edición de película es cierto pero pues me gustó porque es en pastadura. Entonces por eso fue que me animé a comprarlo principalmente porque estaba en un buen precio, bastante accesible y me animé. Y sobre todo porque ya quería leer la historia. Es por eso que no dejé que el libro reposara en mi librero. En cuanto tuve la primera oportunidad dije es el momento y comencé a leerlo. Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó el libro les voy a contar un poco de que nos habla Las Ruinas. Así que hacemos a ello. La novela nos va a ubicar en mi país, en México, en Cancún, Yucatán. Y aquí vamos a conocer a nuestros personajes principales los cuales son un grupo de americanos que están pasando sus vacaciones en Cancún. Nuestro grupo de amigos están disfrutando de estas vacaciones antes ya de regresar a sus vidas, a terminar con sus estudios o algunos de ellos a incluso ya hasta empezar a trabajar. El grupo de amigos está conformado por Jess, vamos a decirle que es como que el líder porque es como que el que siempre los anda dirigiendo a todos ellos. El cual es un estudiante de medicina. Su novia Amy que se podría decir que es la que siempre se anda quejando de todo. Eric se podría decir que es como el típico gracioso que siempre le encuentra a todo el chiste. Stacy, la novia de Eric y mejor amiga de Amy. Entonces son ellos cuatro los que fueron de vacaciones a Cancún pero ahí se hicieron amigos de otras personas. Uno de ellos fue Matías el cual es un alemán que está pasando también de vacaciones en Yucatán junto con su hermano. Y tres griegos los cuales ellos no saben cuáles son sus nombres reales, siempre se los andan cambiando y siempre tienen nombres diferentes y relacionados con cosas mexicanas. En este caso van a tener más relación con uno al que él mismo se llama Pablo. Él le dice que así le digan Pablo. Entonces estos son los cuatro amigos que conocieron a estas personas y comienzan a divertirse todos ellos. Nuestros cuatro personajes principales todavía les quedan tres semanas de diversiones por lo que todavía ellos saben que tienen muchas cosas que experimentar, lugares que conocer. Pero a Matías el alemán ya no le queda mucho. Ya el día siguiente tiene que, creo que le faltan como dos días para regresar a Alemania. Por lo que preocupado le dice que tiene que encontrar a su hermano porque tienen que irse. Ambos tuvieron una discusión y se separaron. El hermano de Matías conoció a una mujer con la que se fue a ver unas ruinas y desde entonces no ha sabido nada de él. Entonces él les pide el favor de que sí, pues lo pudieran acompañar a buscar a su hermano. Jeff es el que decide por todos ellos porque se le hace algo interesante. Está cansado de estar solamente de la playa al hotel y viceversa. Él quiere probar algo diferente y considera que una exploración dentro del bosque, de la selva, perdón, y buscar directamente al hermano de Matías y conocer estas ruinas, considera que es algo que les puede ser de utilidad a todos ellos y además ser una experiencia diferente para todos. Por lo que convence a todo su grupo de acompañar a Matías a buscar a su hermano. Con la ayuda de un mapa que le dejó el hermano de Matías es como van a ir a este lugar. Uno de los griegos los acompaña ya que los otros dos están en completo estado de ebriedad. Por lo que el griego les dibuja también un mapa para que cuando se despierten los alcancen a ellos, ¿no? Entonces de esta manera así es como todos ellos se van a buscar estas ruinas que nadie más conoce porque le comenta a Matías que como que es una especie de secreto. Por eso es que no hay un mapa porque son recientes que las descubrieron. La única que no está de acuerdo con este viaje o esta exploración es Amy. Ella la verdad preferiría quedarse en el hotel, no le agrada mucho tener que estar en medio de las selvas plantando a los mosquitos. Pero está consciente de que para el grupo ha sido muy quejica, ¿no? Se ha estado llorqueando por cualquier cosa, entonces ya no quiere hacer como que la molestia. Y pese a que no está de acuerdo decide acompañarlo, ¿no? Y además también es la que empieza a notar cosas extrañas a lo largo del camino, ¿no? Primero se da cuenta de que el taxista que los lleva, perdón, les dice que no es un buen lugar para que vayan. Sin embargo, ellos le pagan suficiente dinero para convencerlos de que los lleve a ese lugar. Y Amy se da cuenta de que el taxista no está del todo convencido en dejarlos ahí. Pese a los inconvenientes que encuentran a lo largo del camino, logran llegar hasta su destino, ¿no? A este lugar donde encuentran una aldea maya. No es lo primero que encuentran aquí. Se les hace muy extraño ver que las personas no los voltean a ver. O sea, no intentan ni siquiera comunicarse con ellos. Pese a que Jeff habla español, trata de hablar con ellos. Los mayas se niegan rotundamente a hablar con ellos. Y continúan con su camino entrando por un sendero que en apariencia estaba cubierto, ¿no? Esto también a Amy se le hace muy extraño de que porque estaba un sendero cubierto, en el mapa está dibujado que esa es la entrada y estaba cubierto, ¿no? Entonces, sin embargo, aunque a Amy se le hace extraño esto, nadie le hace caso. Y entran a este sendero donde por fin llegan a estas ruinas, ¿no? Estas ruinas que consisten solamente en ser una colina en la que está completamente rodeada de enredaderas de color verde muy intenso. Con unas flores de color rojo, ¿no? Son lo que cubre este lugar, ¿no? Esta extraña planta que les llama mucho la atención. En cuanto llegan aquí, Amy comienza a tomar fotos del lugar. Sin embargo, justo en ese momento llegan un grupo de mayas que están armados y comienzan a gritarles en su dialecto, ¿no? Y aquí ninguno de ellos puede comunicarse con ellos por lo que no entienden qué es lo que quieren. O sea, simplemente están preocupados de verlos con armas, con armas de fuego, con arco y flecha. Entonces no saben qué hacer. Y ocurre aquí algo en lo que no logran entender ellos qué es lo que está ocurriendo. Que los obligan a permanecer ahí. Ya no los dejan salir de ahí. Los obligan a subir hasta la cima de la colina. Y comienzan cada, que de este grupo, cada persona a ponerse alrededor de todo este lugar. A evitar que salgan de las ruinas. Y estando en la cima de esta colina, comenzará el terror para todos nuestros personajes. De haber pasado a tener unas vacaciones perfectas, experimentarán en carne viva lo que es el verdadero terror. Y es lo único que les voy a contar de la historia para no terminar dándoles un spoiler. Si ustedes quieren saber qué es lo que pasará con cada uno de ellos. Qué mal acecha este lugar. Qué son los mayas y por qué hicieron lo que hicieron con ellos. Y qué cosas tendrán que enfrentar estándose ellos en soledad ahí por varios días encima de estas ruinas. Si quieren conocer la respuesta a todas estas preguntas, tendrán que leer Las ruinas de Scott Smith. Y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó la novela. Así que pasemos a ello. Y bueno, la verdad es que sí, el libro me encantó de principio a fin. La verdad es una historia de terror puro. En serio, sí. Aquí yo no había sentido esa sensación de pánico. Porque si te pones en los zapatos de los personajes, entonces te pones a pensar, ¿tú qué harías estando en una situación así? Y sí es muy desesperante, la verdad. Sí, sí el libro logra transmitirte todas estas emociones de angustia por las que comienzan a pasar nuestros personajes. El libro es brutal, sanguinario y muy cruel, la verdad. Aquí hay también gore, es lo que tiene la novela, hay mucho gore. Y te llevas muchas sorpresas con todo lo que ocurre aquí. Yo creí que como ya había visto la película hace unos años atrás, pensé que no me iba a sorprender tanto. Porque es lo que suele ocurrir cuando uno ve la adaptación cinematográfica antes de haber leído el libro. Ya como que uno ya sabe y conoce esos giros a lo mejor que te iban a sorprender en la historia. Porque lo viste en las películas, ¿no? Y en este caso, afortunadamente, eso no ocurrió. O sea, yo estaba leyéndolo y era como que, ah, sí, ok. Lo estaba disfrutando, pero como que con la idea de que yo ya sabía que era lo que venía. Porque toda la estructura en la novela es igual a como la vi en la película. No todo iba igual, igual. Pero aquí, cuando ocurrió la primera muerte, fue cuando dije, no. En este libro todo va a ser completamente diferente a como fue en la película. Y eso me gustó. Porque son como que dos historias diferentes. O sea, todo el contexto es el mismo y todo es igual. Pero el hecho de que cambien las muertes, de que a algunos personajes les pase una cosa que en la película no ocurrió, pues se disfruta porque es como estar leyendo algo nuevo, ¿no? Y me agradó mucho ver eso porque la experiencia la disfruté bastante, ¿no? Estaba creído que ya iba a leer algo que había visto y me salió con la sorpresa de que no fue así. Ahora bien, en cuanto a la película y al libro, yo considero que es mucho mejor el libro. El libro fue más cruel, la verdad. La película, si ya la han visto, pues saben que pues sí también es dura y pues todas las cosas que pasan aquí, los personajes, es lamentable. Pero en el libro es mucho más fuerte. No tiene compasión el escritor por ninguno de los personajes. Es muy triste y lo que uno cree que a lo mejor va a pasar, al final de cuentas, ni pasa, termina ocurriendo todo lo contrario a lo que uno ya imaginó. Y eso se agradece mucho en la historia cuando no es predecible, ¿no? Eso se agradece demasiado. Bien, entonces para las personas que no conocían la historia ni por la película ni por el libro, yo mis recomendaciones, si quieren ver las dos, es que primero vean la película y después lean el libro y les voy a decir por qué. Si ustedes leen primero la novela, van a quedar pues impactados y les va a encantar. Y cuando vean la adaptación, se van a decepcionar porque van a empezar a decir, no, es que el libro no fue así y que ya me cambiaron esto y que esto sí que era con otro personaje y no lo van a disfrutar por estar comparándolo. En cambio, si ven la película, los va a dejar con las ganas de querer saber más, ¿no? Y cuando lean el libro, los va a sorprender de ver que todo ha cambiado, de que ahora las cosas son diferentes. Y muy bien, dicho todo esto, en cuanto a calificación a las ruinas de Scott Smith, yo les terminé poniendo 5 estrellas de 5. Una calificación más que merecida porque la verdad fue una lectura espectacular, esas lecturas deliciosas que disfrutas de cada página. Entonces la verdad sí fue una experiencia muy gratificante el haber leído esta novela de terror que además recomienda Stephen King. Entonces tengan presente eso de que lo recomienda él y lo que dice es muy cierto. Y bueno amigos, así llegamos al final de este video, armamos y desarmamos juntos esta reseña la cual espero y les haya gustado. Si ustedes ya conocían la historia o ya leyeron el libro, me gustaría mucho me dejaran en la caja de comentarios sus opiniones al respecto sobre la novela. Y si no la conocen, también me gustaría que me comentaran si se animan a leer la historia. Y ya sin nada más que agregar, me despido de ustedes y los veo para la próxima con otra reseña o un video especial. Cuídense y hasta la próxima, chao.